Cuando nos mencionan al pueblo de Cojutepeque, no podemos evitar pensar en los embutidos favoritos de los salvadoreños. Y es que al ver chorizos de tusa, las butifarras y longanizas, nos imaginamos una variedad de preparaciones para saborearlos. Desde hace muchos años, los embutidos han sido el referente gastronómico de Cojutepeque. Es por eso que visitamos La Española, una empresa familiar que tiene 14 años, llevando a la mesa de muchas familias el delicioso sabor de sus productos. Acompáñenos a conocer el proceso que se necesita para la elaboración de estos. Hola amigos de Este es El Salvador, nosotros somos Embutidos La Española. Queremos mostrarles un poco de lo que nosotros hacemos. Acompáñenos. Embutidos La Española es 100% cojutepecana. Es por eso que aún mantiene cierto proceso artesanal para la creación de sus embutidos, como los ingredientes naturales, el amarre con tusa y la tradicional receta. Acá vemos como algunos ingredientes se trituran y luego pasan a ser mezclados con las respectivas carnes. El siguiente paso es utilizar la embutidora. Aquí es donde toda esa mezcla se deposita en las tripas, ya sea natural o sintética, según sea necesario. Para luego pasar al amarre. Aquí es donde se van formando los chorizos y butifarras. Estos tienen la peculiaridad de ir amarrados con tusa. Los van amarrando por docena y pesando a su vez. Otros como el llamado argentino va amarrado con hilo y claramente es más grande. El siguiente paso no es para todos los embutidos. Aquí los que vemos es una especie de horno donde las longanizas y los salchichones son ahumados. Este proceso puede durar varias horas. Y gracias a esto también puede degustarlos antes de llevarlos al sartén. Y finalmente pasamos al área de empacado y etiquetado. Aquí podemos ver cómo el producto se selecciona. Se introduce en su bolsa y pasa a esta máquina, donde se empaca al vacío. Esto consiste en quitar todo el exceso del aire de la bolsa para mejorar su conservación. La planta de producción está ubicada acá en la antigua carretera Panamericana, en la salida de Cojutepeque, donde también contamos con una sala de venta para ofrecer a nuestros clientes que van para el interior o para el oriente del país también nuestros productos. También tenemos otra sala de venta que está en la entrada principal de Cojutepeque. Aquí en Española pueden encontrar una diversidad de productos, hasta piernas de cerdo, costillas ahumadas, chicharrón para pupusas, chicharrón en trozos para la yuca. Y actualmente estamos lanzando en el mercado salvadoreño productos diferenciadores, como el chorizo de camarón, que ya se encuentra en la cadena de supermercados selectos y pronto en los Walmart, ¿verdad?, como camaronada. Es un chorizo riquísimo para parrillas especialmente. Y el otro producto que también estamos lanzando en el mercado salvadoreño con muy buena aceptación es el chorizo albinotinto. La Española nos ofrece producto originario, de calidad y con los estándares de salud que usted se merece. Esperamos que pronto pueda disfrutarlos. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Suscríbete al canal!